La, 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 la... Nada tierra santa, conquistada por poetas Granada, abrazada por sus aguas, escondiendo su mirada en la alhambra Entre muros y cortinas, entre vino tinto y manzanilla Baila esa gitana guapa, entre tangos, alegría y bulería Granada, conquistada por la luna y por el sol Querida por su arte y por su gente, Granada guarda todo su esplando Torre mirador de linda araja, donde se han enamorado tantos amantes Patio, los leones, los naranjos, te prenden mil aromas de azahar Y enamorame, enséñame tu arte, cuando entro en tus jardines me enamoras Por tus calles y paisajes yo me pierdo En tus noches, locas de canta y baile Llevo por mi vena la sangre andaluza del arte En mis adentro la llevo con cariño a toda parte Llevo por mi vena la sangre andaluza del arte En mis adentro la llevo con cariño a toda parte Granada trabajadora Mimada y señorial de Alameda es increíble Donde se inspiran los pintores Donde se inspiran los pintores Donde los jóvenes van subiendo Aprendiendo de sus mayores Donde el arte de Federico Se escucha todavía por los rincones Granada, en mis adentros llevaré toda la vida Aunque sea una sombra Aunque sea una sombra en el camino Y viva lejos en otra tierra Seré la manta que te abrigue si tiene frío Seré el agua que te sacie la sed Seré la noche Ay, seré el día Seré la manta que te abrigue si tiene frío Seré el agua que te sacie la sed Seré la noche Seré el día Llevo por mi vena la sangre Andaluza del arte En mis adentro la llevo con cariño a toda parte Llevo por mi vena la sangre Andaluza del arte En mis adentro la llevo con cariño a toda parte Me siento Andaluza Llevo por mi vena la sangre Andaluza del arte En mis adentro la llevo con cariño a toda parte Me siento Andaluza ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Legaje Si Que Peque investigator Un